Y Pierina Carcelén ha pedido venir a este programa para hacernos el pare y queremos escucharla. Pierina, tienes ahí tus apuntes, has hecho toda tu tarea, así que cuéntanosla. Sí, recién empezaba, recién empezaba. Mira, hubo un momento en el que ustedes estaban comentando, sí, la entrevista que le hicieron en la revista Magalia a Juan Francisco, donde él hablaba que había decidido echarle tierrita a la tristeza por la ruptura, con su antigua relación, y tú tuviste una frase, echarle tierrita, dijiste, y luego dijiste, bueno, te acabamos de ver en un entierro. Cuando acababan de pasar la nota anterior del Ampay. No, porque ese, el Ampay que tú has venido, que recién ahora te ha llegado un poco la molestia, parece, porque ese Ampay creo que es del año pasado, ¿no? No, 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 el Ampay del... Del departamento. Del verano, de... El departamento hace un par de meses. Ya, ok, ¿por qué no viniste en su momento a aclarar eso y por qué has esperado tantos meses para venir a decirlo? No, es que yo no estoy aclarando el Ampay. Lo que yo estoy haciendo... No, las frases que dijimos cuando pasamos las imágenes. No, 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 eso lo has dicho ahorita. Ya. Ahorita, loca, porque tú presentaste la nota, el segundo Ampay lo has presentado acompañado del primero. Claro. Sí. Ya. Hicimos una cronología de los hechos desde que los vimos juntos. Hicimos una cronología de ambos Ampays y te referiste al Ampay diciendo, ah, Juan Francisco le das de tierrita, tierrita, pero si lo acabamos de ver en un entierro. Pierina, tú sabes diferenciar lo que es una broma que puede no hacerte gracia de lo que no lo es, ¿no? A mí me parece una broma. No, obviamente, porque tú eres involucrada. Pero bueno, mi sentido del humor no tiene por qué gustarte. O sea, las bromas son graciosas para las personas. Esto es una falta de respeto. Bueno, para ti, Pierina, para ti. Escúchame un ritmo. Antes de que sigas con tus apuntas y que tienes todo el derecho, habla lo que quieres, dile lo que quieras, dile lo que quieras, lo que no te pareció. Yo me pongo en tu lugar. Yo también soy mujer, no sé qué. Y te entiendo y créeme que no sabes cómo te entiendo que a mí, personalmente, me daría roche, me molestaría. De verdad, pucha, qué salada. Justo me pescaron ahí. Como te diste cuenta en su momento, yo hasta me solidaricé contigo, porque no es bonito que a alguien justo le tome, pero tú eres una persona pública. Juan Francisco también. Estaban en la calle. El departamento daba a la calle. Se escuchó el audio. ¿Qué vamos a decir, Pierina? ¿Qué tipo de comentarios podemos hacer? Por eso dije, no sé, al menos que hayan ido a jugar monopolio. Yo me pongo en tu lugar, ¿no? Claro. Me da roche, me da roche. ¿Tengo algo que ocultar? No, nada. Y no tiene nada de malo. ¿Estoy molesta por ese Ampay? No. Pero, Pierina, si le estás sacando apuntes de lo que dijiste el Moneda. Dijiste esto que no me gustó. Esto es una falta de respeto. Los amigos de mis hijos no saben. Me gustaría hablar a mí. No estoy molesta por el Ampay. Estoy molesta por la manera que ustedes se han referido en mi persona. Por la manera que ustedes han bromeado tan a la ligera sobre mí. Yo nunca, o sea, no creo que por ser artista, esté expuesta a que dos personas se sienten en televisión abierta a burlarse de mí y hablar de mí de la manera que ustedes están hablando. Nadie se ha burlado de ti. Por el Ampay. Pierina, Pierina, Pierina. No nos grites como si fueras nuestra mamá o como si fuéramos tus hijos. Porque tú haces tu trabajo y nosotros el nuestro. Bájanos el dedo, por favor, porque creo que estás bastante exaltada. Ok, ok, ok. Ok, no, no, no. Ya, vamos a hablar tranquilos, vamos a hablar tranquilos. A ti puede no haberte gustado. Tú hablas, yo hablo. Si no te gustó, yo te entiendo. Yo te entiendo, ok, yo te entiendo. Pero no puedes venir a sentarte aquí a decirnos cómo nosotros deberíamos hacer nuestro trabajo porque nuestra broma no te gustó. Obviamente, yo nunca he intentado ni minimizarte como mujer, ni burlarme de ti, ni dejarte como, qué sé yo, con lo que tú has pensado, por lo que sientes vergüenza que ha visto tu hijo, según tú. No, no, no. Bueno, las papás de tus hijos, los amigos de los papás, qué sé yo. Entonces, si tú piensas eso y tú estás de madrugada con otra persona pública, tú eres súper conocida, súper mediática, estás en la calle, entrando o no entrando a la casa de un actor, yo tengo un programa de espectáculos, me siento aquí y qué le digo a mi productor. No hay que pasarlo porque, ¿sabes qué? Los amigos del hijo de Pierina en el colegio lo van a fastidiar. O Pierina se va a molestar si yo hago una broma referente a que cuatro de la mañana, dos adultos solteros que llegan de la mano a un departamento no se están metiendo de repente a jugar a un monopolio, ¿no? Porque tú vienes acá y te molestas. Y esa frase lo dice siempre, ¿ah? Ni siquiera una vez, la dice quién, ¿cuándo? Sí, ya puedes. Gracias. Pero es que el floro que tienes tú de todos los actores que odian la prensa, ya no lo sabemos de memoria también. Ya, ok. Lo que quiero que quede bien claro... Y lo respetamos. Es que yo no estoy molesta porque me hayan hecho un unpai. Si no, por las frases que usamos. Si no, por cómo ustedes han tratado el tema. Quiero que quede súper claro. Ya. Que me da roche, me da roche, claro. Que me molesta que lo hayan visto todas las personas del Perú. Ok, no, me encanta. Pero lo que sí me molesta es cómo ustedes tratan esa información. Con la ligereza que se refieren a las personas, en este caso a mí en particular, porque lo que estoy sentada... Ya, porque Rodrigo especuló qué es lo que estarían haciendo dentro. ¿Puedo yo...? Es que para entenderte. Por la manera en la que lo hizo. ¿Por lo del monopolio? Por lo del monopolio, por lo del entierro, por lo del entierro. Y tengo más cosas. O sea, hasta torpe me llamaste. ¿Torpe? Me llamaste torpe. No, qué torpe, ya me acordé. Qué torpe la manera. No, pero es que ya no entiendo. Voy a hablar yo, voy a saber tú. Sí, pero es que ya sé lo que vas a decir. Pero déjame, por qué decir. Una cosa es qué torpe manera de tratar de evadir a la prensa cuando ya se los vio juntos, y otra cosa es llamarte torpe. Bueno, me llamaste torpe a mí, yo creo que el video está ahí. Pero sí fue lo que dijo él, es como ha dicho él. Sí. Qué torpe, ¿no? Que ella cruce la pista cuando ya obviamente que los están viendo salir del mismo lugar. Ya, pero ¿tú crees que esto fue un insulto hasta ti de decirme torpe? Discúlpenme, pero no entiendo. Si hablo yo, hablamos juntos, no vamos a poder entendernos. Hablo yo, los escucho a ustedes. Ok, pero es que cada tema, para que entiendas por qué lo dicen. Yo les doy, les doy, yo termino de decir lo que voy a decir y ustedes... Pim, pum. Democrático, democrático. Es que me parece que has entendido lo que has querido entre ustedes. Yo crucé la pista porque no quería darle una entrevista a tu reportero. Claro que sí, lo entendí. Está clarísimo. Y lo sabíamos, y como saben que fuimos nosotros los que llamamos también, ¿no? Porque me encontré contigo en la pizzería y obviamente llamé a mi equipo. Por ejemplo, también, ¿no? Tú al final de tu nota dijiste, ay, les ahogaron pues el plan, los vinitos, que no hubieron vinitos, no tomo, los vinitos, la compañía, la buena conversación, hubo una risa cómplice entre ustedes, qué buen plan, ¿no? O sea, a ver si yo ahora me voy a sentar acá a hablar de tú con quién estabas, si era una compañía, si era una cita bonita, romántica, con una compañía femenina o una compañía masculina. Yo era con Gigi. Pero no me corresponde y no me parece. Pero si él lo vio, si lo vio, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? Además, ¿qué tiene de malo? Ninguno de los dos lo vimos, ninguno de los dos lo vimos a ustedes. Ya, pero escucha, Vicelina. Y si estuvieron ahí, habrán visto también. ¿Qué nota? Nada de nota. Nada malo. Entonces, ¿por qué se sientan ahí a dar a entender al público, al Perú? Bueno, hay que canonizarse, Perina Carcelén, hay que canonizarla. ¿Qué tiene que te diga que estás tomando una pizza? Hay que canonizarla, la señorita. No es eso, Gigi. Pero es que, Perina, es como tú lo hubieses tomado. Es la burla, la sorna, la ligereza, las risas tan descaradas con las que ustedes hablan de otras personas. Bueno, la próxima vez voy a decir, en la siguiente información, Perina Carcelén fue descubierta ayer por nuestras cámaras. Quieren que hable como si fuera el hermano de Mónica. ¿Por qué no pasaron el momento en el que el, cómo se llama, tu reportero le dice a Juan Francisco, Juan Francisco, ¿qué tal? ¿Hace cuánto tiempo saliendo? Y yo le digo, un ratito. No seas atrevido. ¿Por qué no pasan eso? ¿Por qué editan? ¿Y eso qué está, por qué eso es atrevido? Yo no sé, yo no edito la nota. ¿Por qué no lo pusieron? Ya, pero un ratito. ¿Por qué? Porque ese reportero está asumiendo que yo estoy saliendo con él. Sí, sí, está asumiendo, estás preguntando. Pero si estuviera saliendo, ¿dónde está el atrevido? ¿Qué tiene de malo que esté saliendo con Juan Francisco? ¿Por qué reaccionar así? Lo que tiene de malo es que ustedes den una noticia sin tener una prueba de eso, no entiendo. ¿Nosotros en algún momento hemos asegurado que tú y Juan Francisco tienen algo? ¿Son novios, se han casado, algo? Ustedes se han referido así. Ustedes han dado una información errada. Ustedes no han contado una verdad. Ustedes han hecho una interpretación y han transmitido una información muy subjetiva de ustedes. O sea, verlos comiendo una pizza y decir que estaban pasando una velada bonita es algo errado y una falsedad. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué mentira? Pasa tu video del otro día a ver realmente cómo trataron la información. ¿El de la pizzería? No se les da, como dicen ustedes, es al aire, a veces se les escapa cosas, quizás no se acuerden. Pero si ustedes lo ven, si ustedes lo vuelven a ver, se pueden dar cuenta que me han tratado con mucha ligereza. En todo caso, creo que yo tengo una manera de ver las cosas. Ustedes tienen una manera de ver las cosas. Lo que yo les quiero pedir honestamente, porque me parece que lo que ustedes han hecho en los comentarios que han hecho y de la manera que se han expresado de mí, me han difamado. Han dado a entender una cosa que no es y la ha transmitido como si fuera real. La gente que los ve, percibe que lo que ustedes dicen es realidad. Y ustedes no tienen ni una sola prueba. No tienen, en el primer video, no tienen ni siquiera un beso como para decir algo. Y en el segundo video, ustedes están afirmando que nosotros venimos saliendo. Tienes un video de hace dos meses, tienes un video dos meses después, y ustedes están afirmando que durante todo ese tiempo yo vengo saliendo con nadie. Ya, pero cuéntanos, ¿estás saliendo con Juan Francisco? No, obviamente que no te voy a contar. Ah, ya, pues entonces ya, ya. ¿Tú crees que me voy a venir a sentar acá a alimentar tu chisme? No, sí, pero no te veo muy enamorada porque no estás muy feliz, no sé. No, pues, no. ¿No? O sea, no, no, ¿cómo vas a preguntar eso? No sé, pues porque es un programa de espectáculo, ¿sabes? Claro, por eso, ustedes son comunicadores, periodistas, cuenten información, no crean historias, no inventen, no sean tan subjetivos y tan ligeros para hablar de las personas. Porque son personas, o sea, a mí, de verdad, canonízame lo que tú quieras, pero me da mucha pena que a estas alturas y viviendo en este país, tengamos líderes de opinión que de lo que se encarguen es de transmitir valores. Líderes de opinión, gracias, yo no me considero ningún líder de opinión. Que lo que ustedes transmiten son valores como faltar el respeto, hablar mal de las personas. La gente que los ve cree que eso está bien, que es normal, yo puedo andar y salir y decir y opinar y decir cosas horribles de las personas. Está mal eso, eso no está bien por donde lo mires. Y esos son los valores que ustedes transmiten con este programa. O sea, no cuentan una historia, si no se siente la mala onda, mala onda. Hoy en la noche todos tus amigos actores te van a aplaudir y te van a decir, bien, Pierina, fuiste, le hiciste el padre a Rodrigo y allí, qué bacanas, qué dado. Ya, algo más que nos tengas que decir. Que no quiero que se vuelvan a expresar de mí, jamás, de la manera en que lo han hecho. De verdad. Yo hoy salgo de aquí y para mí este episodio se fue para atrás. Ahora quiero que por favor se vuelvan a expresar de la manera que lo han hecho de mí. Pero la próxima vez que te veamos, como persona pública que eres, volveremos a pasar imágenes. Comunícalo, de eso yo no me pico. Saga tus ampays. No los edites. Ahora te voy a dar mi teléfono y me pasas por WhatsApp todo lo que quieres que diga. No, muchas gracias. Entonces, no los edites, pasa tu ampays, tal cual. Para que un programa, para que un programa tiene, para que un programa, según tú tendré ese conductor, es mejor que sea una nota tras la nota, tras la nota, tras la nota. Sería mejor, ¿no es cierto? Bueno, podrían tener un poquito de buena onda, ¿no? No, no lo hemos tenido. Qué linda pareja harían, de hecho, sería mejor pareja. Ella es linda, él es un chico inteligente, también la puede hacer. ¿En qué momento dijimos? Ella siempre pone la cerecita bonita del comentario. O sea, porque tú hasta vieja, tu producción hasta de vieja me han tratado. ¿Yo? Pero no lo digo por pasarte la toalla. Bueno, pero, 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 oye, pero ¿sabes qué? Se nota que no ve. No, qué bueno. Pero de verdad. He visto el video. Pero de verdad, Pedina, lo que dije de ti, que me parecía bien, que bonita pareja, no lo decía por pasarte la mamá, porque de verdad tú y yo no nos conozcamos. Jamás he pensado eso, y no te preocupes. Lo digo de verdad. Sí, te agradezco, te agradezco. No, no, no he pensado eso. Pero entonces, ¿por qué en algún momento sí estás de acuerdo con lo que hicimos y en otro? No, es por eso. Porque, ¿sabes? Lucía, perdónanos un ratito. Yo le digo una cosa siempre a mi hijo. Lucía, perdóname. Si no tienes una cosa bonita para decir, mejor no. Lucía, perdóname. Claro, pero este es un programa de... Y la verdad que acá se han sentado, mira que casi todo el tiempo lo he mirado a él, porque de él son los comentarios más faltosos, ¿no? Se ha sentado acá con la peor de las ondas a hablar de mí. No lo voy a permitir, no quiero, por favor, que se vuelvan a referir. Si me empayan, monstruo. Pásenme a empay. No lo editen. No comentamos. Pásenlo con preto, pero no hablen mal de mí, no inventen, no me traten de torpe, no hablen de que si el entierro, de que si no sé qué, que obviamente están haciendo esto, obviamente están haciendo lo otro. Comenten lo que vean. Lo que vean, no asuman. Ay, por favor. Ya. Ya. ¿Ya? ¿Algo más que quieras decir? No, eso es todo. Eso es todo, gracias por haber venido, guapa. Nosotros tenemos a Lucía de la Cruz esperando.